Roger Calimbo, en Guerrero Piñapa Podrice Uy la la Y otra mas De Tlares Califa, en Tlapa Guerrero Piñate Zambor Sigo cruzando ríos Esta noche Llegaron los villanos y llenos del sabor Y gozacan mis Publicidades en villano Y ese viejito es party y pícaro Y ese panerito que aquí nos interesa Limpia Mi hermosa Y ese trañito La recuerdo Llegó el famoso cabrera Ese lanos y quiero besito Cuando es que Ese es Pokémon Vidal La arena El Sebas Perrego Inalcanzable tragedia No mire así Esa no implica campo António Sintero Echandes y flores Y una tarde Eseis que lo logra Paloma Mire al pasar Y los que nos faltaron No te he olvidado Esta noche villanos Y villanos de sabor Yo te llevo dentro Le doy gracias a Dios Por haberte conocido Y por Le doy gracias a Dios Por ponerte En el camino Aquí Si algún día le faltaras Yo no sé Por qué Por eso no te prometo El sol y la luna Te prometo No de Que sería para toda la vida Te dan Esta noche para Que tú te vayas Y te amo ¿Cómo verla de estar contigo? Vete mi chulina Aquí hubo barbota Conmigo Vete mi chulina Más amor Vete mi chulina Y te amo Vete mi chulina O lo dice tu magia Más amor 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 El líder de todas las máquinas Menso que cada instante Sobreviviendo Es el noche para Fabián Segundo día Y el agua de perejido Pagamos El líder de todas las máquinas Es el tejido Que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Dios mío Y te centro Yo te llevo dentro ¿Hasta dónde? Y por más que crezca Vas a estar aquí Y saltoche para Javier Sintero Un pulque tra... Y el agua de perejido Un plan tronca... Un caña de cotorrazo No habrá madera Ni rayos de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Y para el que representa Atlapa Guerrero Skipper Productions ¡J Fabián! Volta ya Xing ¡Verdad! Y gózalo Sesamigalindo Bachatea Bachatea Pienso que cada incendio Estando el cheliz con Leo Tendo al caminar Toda la familia morada Segundo Y ser de todas las máquinas Cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí chiques dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Pero que es amor Y encuentro un cambio